¡Suscríbete al canal! 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 Por obvia tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y arreinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con testigo. Como hijos de Dios, dénse para carnalmente la paz. Dime la paz de Dios, dénse para carnalmente la paz. Dame la mano y mi hermano será Dame la mano y mi hermano será ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Disculpen a los familiares, que no hay mucha cobertura de señal 4G en esta localidad. A todos los presentes tengan muy buenas tardes. Yo soy el viernes de don Alcillares Pase. Por ende también quiero agradecer a todos ustedes la presencia y el momento que han venido acá al aniversario de un año del fallecimiento de mi estimado suegro. ¿Qué más puedo decirles? Yo creo que cualquier oportunidad que tengan vengan a visitarle, a verle, a dejarle una florzita. Yo creo que eso es de amistad de compadre. Yo creo que no tengo más que decirles. Gracias por su existencia. Muy agradecido. Creo que es una especie de tribuna libre. Agradezco a los tíos. La última hija de la señora Finesa Monive y Alcillares Pase. Agradecer a Dios por tenerles el día de hoy compartiendo una tristeza inmensa porque cuando falta mamá y papá ya nada es igual. El rompecabezas se va aflojando un poco. Pero lo que hoy en día, solo le pido a Dios y a mi papito que cuide mucho, a mi mamita y a todos mis hermanos que nos dé paciencia para seguir cuidando a mamá y tenerla todavía en vida. De verdad, muchas gracias por haberse dado ese tiempo de poder estar en esta tierra muy linda que mi papá quería muchísimo. Y bueno, compartir toda la tarde en familia, ya que después de mucho tiempo nos estamos encontrando nosotros como hermanos, cuñados, mis sobrinos que han llegado desde muy lejos, después de mucho tiempo hoy nos estamos volviendo a reencontrar. Muy agradecido a nombre de la familia Fase Monive por la presencia que realza en esta reunión. Muchas gracias. Muy bien, de manera espontánea. Adelante, se viene una tribuna libre. Muy buenas tardes a todos los asistentes a este campo santo. Primos, Nelly, que está a la diestra de nuestro señor, Sonia, también Edwin, Delta, Miriam, Toño, Pepe. En verdad que en estos dos años que han pasado nos han dejado un tremendo vacío nuestros padres. Porque los dos hermanos que tanto se querían partieron al más allá. Tanto mi madre Anísida como también mi tío Alcibiades. Pero por su fe, por su perseverancia en el amor a Cristo, yo creo que ellos están al lado de Dios. Y desde luego, tan solamente, traerles un saludo de parte de todos los familiares que radican allá en el sitio donde nació mi tío Alcibiades. El anexo de Quisguar, distrito de Manzanares, también el pueblo de Huacha. Estamos acá un grupo de familiares, primos, con ese cariño y ese sentimiento que siempre mi tío ha desplegado allá para la familia. Lo único que siempre me queda decir, primos, queridos, que tengamos la confianza de que mi tío se encuentre a la diestra del señor. Y que desde lo alto, él también se ciña a este tema de que entre manos tengamos que estar unidos, tengamos que vivir dentro del amor. Y desde luego también con la enseñanza que nos deja papá. Nuevamente les reitero un saludo a todos ustedes y que Dios los bendiga pues a cada uno de ustedes. Y desde lo alto, que mi tío, igual mi adorada madre también derrame bendiciones para cada uno de ustedes, primito lindo. Gracias, primito lindo. Gracias, primita linda. Gracias. Ante todo, muy buenas tardes, público presente, familia en general, comadres y compadres. Muy agradecido a todos ustedes. En realidad, estoy muy feliz y muy emocionada por estar al lado de mi papito, que tanto ha amado a sus hijos y a su esposa, con buenos valores, con buenas enseñanzas. Y más que nada, siempre nos ha inculcado el respeto. Y eso voy a tener que seguir manteniendo y posesivamente. Yo como hermana, que soy la cuarta, y siempre digo a toda mi familia y a todos mis hermanos, pido el respeto y la unión. Estamos todos unidos. Es una felicidad para mí que todos estamos unidos, nietos, sobrinas, desde muy lejos han llegado. Es una felicidad para mi papito. Yo sé que mi papito se siente muy emocionado, muy agradecido a todos ustedes. Soy la hija que ha adorado mucho y todos sus hijos también. Venimos desde Villarrica, Pepe Toño, Edwin, Sonia, Miriam, que siempre lo hemos amado con todo nuestro corazón. Hemos dedicado de corazón a mi padre. Muchas gracias y que yo sé que mi papito está feliz al lado de su hermana tan bella, que es mi tía Anísida. Que en paz descanse mi hermana Nelly, mi abuelo y todos mis abuelitos que están aquí presentes. Muchas gracias a todo el público presente y familia. Vamos a pasar a la casa, por favor, acompáñenos, que vamos a continuar nosotros con la quema de luto, que es de costumbre. Gracias. Mi tía, para toda una vida, tus hijos, siempre te hemos querido. Padre, aquí está tu hija la loca que me decías. Estoy feliz de mi padre, porque te amo mucho por todo mi corazón, así como a mi madre lo amo. Hermanos, sí, seré una enrollada, una loca, pero soy una desigida, papi, te amo. Gracias. Bueno, vamos a compartir también un delicioso almuerzo. Bueno, vamos a compartir también un delicioso almuerzo. Bueno, vamos a compartir también un delicioso almuerzo. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Aquí está! ¡Más que hay más roquita! ¡Más roquita! ¡Más roquita! ¡Más roquita! ¡Más roquita! ¡Por fin me darán las pruebas más grandes con la vida de mis padres! ¡A pesar que nos habíamos! ¡A pesar de que nos habíamos! ¡Más roquita! ¡Gracias! 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 Buen provecho, buen provecho! ¡Gracias! ¡Gracias! Dobré la riqueza y la guantadina! ¡Muy bien! ¡Supristo el almuerzo! Ofrecido por su hija Delta toda la vida Para mi lindo padre Siempre ha sido la organizadora Y siempre me ha ido bien Confirmaciones Patrón Santiago Gracias, a servirnos La señorita Delta Paz Muñez Invitando a que saboreen Le gusten el riquísimo Coisito colorado Wow Sirvan, sirvan, señores Yo pido sin colorante Yo pido sin colorante Sirviendo el riquísimo Coisito Don René Usco Buenas tardes ¿Qué tal está el almuerzo? Saborear a saborear De la familia Dina También de Chupuro Buenas tardes ¿Qué tal está el almuerzo? De la familia Gracias, gracias Muy bien Saboreando el riquísimo almuerzo Gracias Buen provecho, buen provecho Servirte Y Miriam y Elizabeth atentos Atendiendo a todos Yo también Claro Su nieta De don Alcibiá Despacio Sus nietos De manera hermanada Estribuyendo el riquísimo almuerzo Buen provecho, buen provecho Parece de tinguiar Claro La familia Sedano Rojas De 3 de diciembre Quienes nos visitan Buen provecho, buen provecho Gracias Rafael Que no te atores Yo paso a cocina Yo paso a cocina Buen provecho, buen provecho Henry Corzo Buen provecho Buen provecho Con la familia Quienes nos visitan El día de hoy Degustando el riquísimo Cuisito colorado La familia Romero Señor Victoriano Corzo La familia Corzo Romero Corzo Aparte La familia Romero La familia Rixi La familia Rixi La familia Rixi También nos visitan El día de hoy Buen provecho 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 Así es Buen provecho Buen provecho Toño, ¿no? Toño ¿Qué tal? ¿Saborando? La chicha de Cora ¿Saborando, no? Para el dueño de mi papá Hacía espacio Claro Disculpe, ¿cuál es su nombre? Toño Pazemunir Toño, claro Toño Muy bien Después de cuánto tiempo Volviendo aquí a A la casa Donde naciste, creciste Después de 15 días Estábamos constantemente Haciendo la cita Ahí está mi hermano Pepe También Muy bien Muy bien Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Ya saboreando? Ya, ya ¿Qué tal es el almuerzo? Está rico Muy bien Concluyendo, tomando la rica chichita Claro, claro De Cora Muy bien Gracias, ¿no? Ok, bueno Reunimos todos los hermanos Sí, sí En una fecha muy importante Muy bien Buenas tardes Buenas tardes Buen provecho Buen provecho Buenas tardes Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Saboreando el riquísimo almuerzo Buen provecho Buenas tardes Buen provecho Buen provecho Saboreando el riquísimo Juicito Colorado Buen provecho Buen provecho El día de hoy Acompañando A la familia Pase Munibe Muy bien A la par también Están sirviendo Buenas tardes Buen provecho Buen provecho Saboreando el riquísimo almuerzo Buenas tardes Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Gracias Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buenas tardes Buenas tardes Buen provecho Jóvenes Buen provecho ¿Qué tal es el almuerzo? Buenas tardes Muy bien Buenas tardes Buenas tardes por aquí Buenas tardes Buen provecho Buen provecho ¿Va a salir o no va a salir? Claro Si va a salir Esto si sale Disculpe ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Qué familia? Turco y Pomalaya Ah la familia Turco Pomalaya Turco Y Turco Uzco Buenas tardes Buen provecho Saboreando el riquísimo almuerzo Buenas tardes Buen provecho Buen provecho Buenas tardes Buen provecho Saboreando el riquísimo almuerzo Una sombrita Buenas tardes Buenas tardes La linda familia Quienes el día de hoy Nos visitan desde Huachac ¿No? Buenas tardes Buen provecho Buen provecho Buenas tardes La sucursal del cielo, buenas tardes Buen provecho, buen provecho Saboreando el riquísimo almuerzo Buenas tardes, buen provecho Mamá Finesa también Saboreando el riquísimo almuerzo Mamá Finesa, buenas tardes, buen provecho Buen provecho Mamá Finesa Saboreando el riquísimo almuerzo Buen provecho, buen provecho también de la familia La familia Brañas, Mendoza También viviendo Buen provecho, buen provecho Saboreando el riquísimo cuisito Buenas tardes, buen provecho Es hervir, ¿no? Buenas tardes, buen provecho Saboreando el riquísimo cuisito Buenas tardes, buen provecho Muy bien, ahí se viene repartiendo La riquísima y refrescante cervecita Heineken, personal a cada uno De parte de la señorita Del tapas El cariñito, cariñito Cariñito Ahí está, cariñito para todos Para que refresquen Muy bien degustando La riquísima cervecita La riquísima cervecita Heineken Mamá Sonia viene repartiendo la coquita La yipjita Para todos los Las personas que se han dado cita el día de hoy Bienvenidos, bienvenidos al Tashanti Al estilo La zona altina Chinchicon y Paco Un rumbo, Vistalegre, Potaca Se viene tradicional Que me ha roto Vaya la familia Amazonia Y la nueva orquesta Cantar Perú Atención Ángeles Mario Ha llegado unas cajitas de cerveza Saludos para mi papá René Busco Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Muy bien Oye, hoy van llegando unas cajitas de cerveza También para el público Que bonito Este nuevo Cantar Perú Y esta bonita tardesita Alegrando Disfrutando Y esta bonita fiesta Aniversario de año Desde que en vida Fue Alciedades Pescaviches Comache para ir Entonces Ahora Pase, pase No, perdón, perdón Caramas están fallando los lentes vamos a cambiar los vidrios claro que sí entonces sonido entonces para sonido también para los familiares quienes recién están llegando en esta bonita tardecita llegó también Kelly Guariglia buenas tardes ya está llegando su pinky muy bien están llegando las cajitas de cerveza nos realizamos para el tradicional quemaduto todos los presentes por favor ya iniciamos ahorita empieza el quemaduto de la familia Monive a ver pasen todos acá para ver quien empieza la señora Finiza Monive aquí empieza la señora Sonia vamos aquí está tres veces tres veces digna y vuelta con más de Sonia tres veces a ver el secretario por favor empieza así Nive haciendo Nive con Nive a ver listo Nive con Nive Tengo ganadero y pasa, Bolívar. A ver, a ver, ahí está el confés. ¡Vamos! 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 Ahí está la señora Finesa Munibe de Pase. Haciendo también un tradicional que maldito. Ahí está la Madrecita Finesa Pase Munibe. Haciendo, haciendo, haciendo su tradicional que maldito. Y acompañado a todos los dolientes que la acompañan en este sensible año. ¡Vamos! 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 Así llegando a él y pase. Pero todavía, como siempre, él y pase, Munibe. Con las ocurrencias. ¡Vamos! 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 Ahí está, ahí está entonces, en el tradicional Quema Loto. La señora Eladio Duragas también, debe estar alistándose. A ver, ¿dónde está la señora El Padrino, por favor, para poder acompañar? Ahí está bonito, Quema Loto. Ahí está también, la hija, Ladis Brañes, para poder hacer el tradicional Quema Loto. Una más, una más. Bonita más Ladis Brañes. Se viene también la señora Delta, Pase de Monire. Ahí va a ser el tradicional Quema Loto. Qué bonito año. Ahí está entonces, la señora Delta. Delta. Pase de Monire, como ha hecho la ría. Falta un hito, falta un hito. La señora Delta. Arriba, está sin voluntad, claro, la señora Delta. Ahí haciendo su tradicional Quema Loto. La señora Delta, Pase de Monire. Ahora, señorita, ¿no? Claro que sí. Qué bonito, se viene apreciando entonces, el tradicional Quema Loto. A la familia que está compartiendo. Torno para... Pepe, Pase de Monire. Torno para Pepe, Pase de Monire. Solito, está tomando impulso. Se está impulsando. Ahí está Pepe. Son tres veces, Pepe. Ahora sí, una más, una más. Vamos a hacer... Vamos a quemar el Loto. 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 turno para Antonio vamos a saltar con voluntad con voluntad por favor arriba Toño arriba eso vamos a quemar entonces la ropita de costumbre guarda el polo guarda el polo vamos a la parte de Miriam Pase atención Miriam Pase por favor ahí está Miriam Pase con voluntad por favor Miriam con voluntad ahora sí ahora sí quemamos el sombrero el vestido el vestido falta el sombrero falta el sombrero vamos a llamar a los yernos por favor César Pase César de la Cruz atención César de la Cruz ahí está el yerno empezamos con los yernos ya viene el yerno mayor con voluntad por favor César con voluntad con voluntad una más una más ahí está ahí está la costumbre que se viene apreciando en esta bonita anexo de Pupuña vamos a llamar a René Busco ahora sí turno para René Busco eso de retro de retro está por ahí ahí estamos con la costumbre que estamos apreciando en esta bonita anexo de Pupuña vamos a llamar a Eli Conkey Elizabeth Conkey a